Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso es un preguntas y respuestas y es el número 8. Ya sabéis que para participar lo único que tienes que hacer es hacer un comentario escribiendo vuestra pregunta, lo que queréis preguntarme a mí, a Luffy no a mí. No hace falta que sea de One Piece, si queréis preguntarme cualquier cosa de otro tema que no sea One Piece, algo más personal, algo sobre el canal, también podéis hacerlo. Lo más importante y lo que os pido siempre es que por favor dejéis un buen like en vuestra pregunta, claro, obviamente, y también en las preguntas de los demás que os gusten. Así escogeré las preguntas con más likes que sean las que más queréis todos que conteste. Así que nada Nakamas, vamos con el número 8 de preguntas y respuestas. Espero que os encante, ya sabéis, dejad vuestras preguntas abajo, dejad un buen like y suscribiros. También os recuerdo que al lado del botón de suscribirse tenéis el botón de unirse, que sirve para unirse a los miembros del canal con una serie de ventajas que molan un montón y por un precio muy bajo, así que os recomiendo echarle un vistazo. Y ahora sí que sí, comencemos. Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar Luffy Shop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakamas. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Vamos con la primera pregunta de Oscar N y es Si fueras una de las personas cercanas a Oda, ¿qué ideas le podrías dar para hacer la historia más interesante? A ver, sinceramente Oscar sería un sueño cumplido que como fan de One Piece, como muchísima gente como vosotros que veis mis vídeos porque os gusta One Piece, sería el sueño de cualquiera poder participar en One Piece, en la obra tan grande que tiene Oda, en la serie que personalmente yo amo. Pero yo creo que aunque fuera un sueño, poder dar una idea mía para que apareciese en la serie sería demasiada responsabilidad. O sea, yo daría algún detalle por ahí en plan de pues que aparezca esto o tú crees que estaría bien que pasase eso o tú crees que estaría bien que pasase esto Oda o encaja con tus planes, pero pedirle que haga algo muy, 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 muy tocho no creo que fuera responsabilidad mía, quiero decir, sería demasiada responsabilidad. O sea que estaría guay, pero qué ideas voy a darle yo a Oda cuando ha hecho una obra tan interesante que a mí me encanta y la cual amo. Entonces creo que ninguna de mis ideas sería tan grande como cualquiera de las que puede tener él, sinceramente. Pero vamos, porque no se me ocurre ninguna, si no te diría alguna idea que yo que sé, que podría haber cambiado un poco la historia o me hubiera molado, pero es que ahora mismo no se me ocurre y ya te digo, sería muchísima responsabilidad. Así que nada, un saludo Oscar N. Vamos con la segunda pregunta de Guerrero David y es, Otama podría controlar a usuarios Zoan, no Smiles, con su habilidad así como lo hizo con Speed, que se supone que al ser una cabecilla con una Smile y al alcaide de la prisión deberían ser fuertes, sería muy OP que controlara a usuarios Zoan mitológicos. Primero voy a contestar la primera pregunta y luego vamos con la segunda, Nakamas. Y la verdad es que yo creo que la fruta de Otama aún no está nada clara como funciona y todo eso, aún no se ha explicado mucho, simplemente que genera esos alimentos, o como queramos llamarlo, y que con eso en teoría doma, entre comillas también, a usuarios Zoan o animales. Podría ser una fruta muy muy OP, no es como Apis que solo habla con animales y ya está, sino que Otama puede controlarlos. Podría ser una fruta muy OP, pero como todavía no tenemos nada claro, pero vamos, me costaría mucho creer que Otama fuera a ser relevante para la trama en Wano, o que Otama fuera a parar la guerra de Wano simplemente porque utiliza esos alimentos que suelta de sus mejillas, de su fruta para tranquilizar a caído o domarle, por ejemplo, o cualquier enemigo fuerte. Entonces yo creo que, personalmente no creo que sea para tanto esa fruta, pero nunca se sabe en One Piece, entonces hay que esperar a ver qué pasa. Y la segunda pregunta de Guerrero David que es, ¿Crees que en algún futuro Vegapunk o Caesar Clown puedan crear otra Smile de tipo Zoan mitológica, o un Smile para Mecia, o aún mejor Logia? Saludos. Yo Logia no creo que puedan ser capaces ningún científico en One Piece, ni siquiera Vegapunk, aunque no lo conocemos de crearla, ya que Logia implica que sea un elemento o algo muy inestable, por así decirlo, y no creo que la ciencia pueda conseguir eso. Tampoco tendría sentido que la ciencia pueda conseguir que un niño se vuelva gigante, y está haciéndolo. Tampoco tendría sentido que la ciencia pueda crear frutas que otorgan poderes, y también está pasando en el mundo de One Piece. Entonces para mí no tiene lógica, pero quizás para Odasí, y quizás veamos eso en un futuro. Ya te digo que yo no creo que sean capaces de crear Zoan a ese nivel, aunque hemos visto que la de Momo sí que es una Zoan de un dragón, y es bastante especial, pero todavía no se ha visto que sea un dragón poderoso, ni mucho menos, más bien parece que es un poco defectuosa, ¿no? El caso es que yo no creo que el Dr. Vegapunk vaya a crear a Komonomis tan poderosas, ni de ese tipo, o bueno, quizás eso sí que sea la manga que tiene la Marina, pero no lo sea Nakama. Quizás en un futuro lo descubramos, y ojalá sea algo interesante. Y muchas gracias por tus preguntas. Vamos con Nike Hawk, creo. Hola Lufinomi, tengo esta pregunta. ¿Cuándo crees que nos presentarán de manera formal a Ryukugyu y a Vegapunk? Ya que Oda pasó la oportunidad de hacerlo en el Reverie. Me gustaría mucho escuchar tu opinión, teoría, saludos desde México. A ver, yo creo que ya... Es que Vegapunk se habló de él. Pensad que se habló de Vegapunk por primera vez en la alabasta, yo creo. Creo que fue mencionada la alabasta cuando salía lo del aso, el perro ese que es... Bueno, el perro no, un cañón que había comido la... La como no mide un perro salchicha y es bastante bueno. El caso es que creo que esa es la primera vez que se habló del Dr. Vegapunk y siempre ha sido un personaje que ha sido súper misterioso, que va a ser muy interesante en la serie. Y yo estoy deseando que salga ya para ver qué hace. Si va a pleno con el gobierno, si al final va con los revolucionarios, o qué va a pasar con él. Porque yo tengo la sensación de que al final puede que no vaya tanto con la Marina y sí que su inteligencia le permite aliarse también a los revolucionarios o a gente que no quiera ser como el gobierno mundial o los tenrúbitos. Pero no lo sé, yo tengo la sensación de que Vegapunk algún día será bueno y no malo. Ojalá, vamos. Y en cuanto a tu pregunta, porque yo contesto aquí a lo que quiero, sobre si el almirante Grimble, Ryukuryu y Vegapunk van a aparecer dentro de poco, pues a mí me gustaría que apareciesen ya después de Wano. La verdad es que creo que no hace falta esperar más para ver de Vegapunk. Llevamos muchísimo tiempo esperando para conocerle, para ver cómo es físicamente, su diseño, sus poderes si es que tiene, su inteligencia, verle en persona... O sea, estamos todos deseando verle y creo que no hace falta esperar más. Y tampoco hace falta esperar más para ver a un gran almirante como seguro que es Grimble. Porque todos los almirantes son fortísimos y son interesantes. Así que espero que aparezca cuanto antes Nakama. Mi apuesta es que después de Wano, justo, aparecen. Vamos a contestar ahora al Nakama Raúl Navas con su primera pregunta que es ¿Cómo crees que Luffy derrotará Kaido y Big Mom? Y respondiendo a esta primera pregunta Nakama, yo es que todavía no lo tengo claro. No sé por qué, es muy raro, ¿vale? Esta sensación es muy rara. Pero mi teoría es que no sé cómo porque Luffy no podría ni debería poder derrotar a Kaido ni a Big Mom porque son mucho más fuertes que él. Pero aún así pienso que Luffy sí que va a derrotar a Kaido, no sé por qué. Pero no sé, tengo un presentimiento de que Luffy se iba a derrotarle, sí o sí iba a ir con todo a poder derrotarle y no sé por qué. Pero tengo esa sensación de que Luffy va a poder hacerlo. Pero tu pregunta es ¿Cómo? Y si yo tengo que mojarme por algo, no creo que sea por el entrenamiento que esté llevando ahora Luffy y que le vaya a hacer más fuerte y nada de eso, mucho más fuerte. Sino creo que Luffy, si tiene que hacerlo de alguna forma, bien va a ser ayudado por sus compañeros, bien por Zoro, Lo, Sanji o por varios Nakamas a la vez para pelear con Kaido. Y si fuese un uno contra uno, yo apostaría por una quinta marcha o un despertar de la Gomu Gomu. Algo que suba mucho el poder de Luffy porque si no veo que derrotar a Kaido no va a ser nada fácil. Y respondiendo a tu segunda pregunta que es ¿Crees que Luffy realmente se convierta en el rey de los piratas? Bueno Nakamas, yo te voy a hablar de mi opinión. Mi opinión es muy clara y creo que está clarísimo, es 100% seguro que Luffy lo va a conseguir. O sea, no me imagino que One Piece acabe después de tantos tantos años y Luffy al final no consiga ser el rey de los piratas y todos los fans que lo estamos viendo nos quedemos con ganas de verle siendo el rey de los piratas. O sea, no concibo que eso vaya a pasar y yo creo que al 110% Luffy lo va a conseguir. Un saludo Raúl Navas. Vamos con la siguiente pregunta de InflamedBug216 ¿Qué crees que pasaría si Brook comiera otra Kumu no Mi? Ya que él no puede morir porque ya está muerto. A ver Nakamas, yo sinceramente no creo que Brook pueda comer otra. O sea, no sé ni cómo come ahora sin sistema digestivo, imagínate. Pero vamos, yo no creo que eso aplique con Brook ni creo que vayamos a ver nada parecido. Él ya es usuario de una Kumu no Mi, la Yomi Yomi no Mi, aunque esté muerto. Y no me imagino que Brook se pueda comer otra fruta ni nada por el estilo. Nunca hemos visto qué pasa cuando alguien se come dos en vivo y en directo porque Kuru Hige no lo hemos visto. Pero vamos, no creo que Brook pudiese hacerlo ni me lo imagino a Nakamas. Así que vamos a lo obvio, a lo que dice la ciencia de One Piece y es que no podría y explotaría. Al menos eso es lo que tiene que pasar en teoría. Vamos con la siguiente pregunta de Sebastián Guerrero Garro y es ¿Crees que la goma de Luffy se puede estirar infinitamente? Ya que Doflamingo cuando luchaba contra Luffy en Gear Force dijo que si era infinita. Salud desde Perú. Yo creo que no, es más, no te voy a contestar con el 100% de seguridad del mundo. Lo siento, pero no estoy 100% seguro. Pero creo que en un SBS de los que hace Oda contestando preguntas y respuestas y todo eso como yo ahora, creo que Oda contestando a un fan dijo que Luffy sí que tiene un límite, que era algo así como, yo que sé, puso un límite de broma en plan de son 100 gomugomus o algo así. Me suena eso porque lo vi hace muchos años Nakama, pero no estoy 100% seguro, ¿vale? Así que creo que Luffy sí que tiene límite al estirarse. Vamos con la siguiente pregunta de Jorge Calataruz y dice ¿Qué grande eres, capitán? ¿Cómo sabe la gente que Luffy es de goma? Es decir, no aparece en la serie. Lo más similar a este podrían ser los trajes que utilizaban los subordinados de Caesar Clown. A ver, yo creo que aunque no aparezca todo el rato en la serie la goma y todo eso, en plan cosas creadas con goma, con caucho y todo eso, creo que es algo como que se ha por entendido que es como si en One Piece no te han presentado ladrillo, pero ves que hay casas hechas de ladrillo. O sea, no hace falta que veamos cosas hechas con goma o caucho o neumáticos o cosas así para saber que la goma existe dentro del mundo de One Piece. Es más, creo que se aclara que, por ejemplo, en él y en las islas de escape y a las islas de cielo no se conoce la goma, pero que en el mundo de abajo, vamos, el mundo normal, el mar azul, sí que se conoce. Entonces yo creo que simplemente no lo han dado, no han dicho nada, lo han dado por entendido que tanto en el mundo de One Piece como en nuestro mundo existe la goma y es algo normal que no hace falta remarcar. Vamos, yo creo que es así en Akaman, espero no equivocarme y gracias por comentar siempre. Y vamos con la pregunta de Alex Julián y es Hola Luffy, pregunta ¿Quién crees que sea el enemigo final de One Piece? Me refiero, si crees que hay algún otro enemigo que no ha salido y saldrá al final. Un saludo y gran vídeo. Pues Nakamas, yo sinceramente que creo que estoy entre dos o tres personajes ahora mismo, así que no puedo confirmarte al 100%. Estoy haciendo todas las preguntas sin confirmar al 100%, pero qué remedio Nakamas. Aunque son preguntas muy interesantes, eh. También te recuerdo que si has llegado hasta aquí debes dejar un buen like. Yo tengo tres opciones, la primera es Akainu, que la veo menos probable porque Akainu puede cargarse los Abo. Kuruhige, que sea la pelea final entre Luffy y Kuruhige. Y la tercera opción es una que se habla mucho y sería Luffy contra Im. Aunque de Im aún no sabemos nada, no sabemos si pelea, no sabemos si es un personaje solo burocrático, por así decirlo, y político. No sabemos nada, pero se habla mucho sobre Im, entonces yo estaría entre Im o Kuruhige. Personalmente, a conocer más a Kuruhige, prefiero Kuruhige. Pero a ver qué pasa. Vamos con la pregunta número 9 y es Bueno, Nakamas, sinceramente me parece una idea genial la que estás diciendo. Tendría sentido que por eso hubieran mencionado cosas sobre Enel, aunque para eso tiene su arco de escapea. Y que por eso hubieran hablado de Uruguige y tal, explicándolo de su isla y cosas de esas y que sea un supernova y tal. Sin embargo, en mi opinión, aunque tu idea sea muy buena, en serio, me parece una historia bastante guay. Y que el gobierno mundial hubiera destruido una de esas islas o Im o lo que sea. Creo que One Piece ya está un poco falto de tiempo. Yo sigo diciendo que todavía tienen que pasar por el buff y dentro de poco ya vamos a ver cómo cae Kaido o Big Mom o qué pasa ahora. O tiene que haber una gran guerra, entonces creo que a One Piece no le queda tanto, tanto tiempo ni tanta historia como para estirarlo y llegar a eso que has dicho tú. En mi opinión, yo creo que no van a seguir estirando la trama y haciendo cosas así. Pero no te digo yo que es una idea genial y que ojalá se hiciese y One Piece durase más. Sin embargo, yo creo que no va a ser así. Pero muy buena idea, Christian. Un saludo. Vamos con la siguiente pregunta de Berserk Real y es... Sirohige tenía su fruta despertada, ¿por qué podía usar el poder de Sakonomi en su arma? Bueno, Nakama, esto es un misterio. Yo creo que la Gura Gura no estaba despertada y que la veremos despertada en Kurohige. Aunque claro, eso no quiere decir que Sirohige no lo hubiese despertado, por así decirlo. A lo mejor quiere decir que Sirohige no nos mostró el poder despertado de la Gura Gura. Aunque tendría sentido que un Yonko hubiera maximizado el poder de su Gura Gura no Mi, de su fruta y lo hubiera utilizado. Pero claro, ya sabéis que Marine Force estaba todo un poco nerfeado visualmente hablando. No los personajes nerfeados, sino que aún no se aclaraba lo que era el Haki, te lo escondían un poco y todo eso. Entonces a lo mejor no querían que Sirohige mostrara sus poderes tan pronto o enseñar tan pronto lo que pueda hacer la Gura Gura. Es mi opinión, ¿eh? Entonces yo creo que a lo mejor Sirohige no mostró lo que era su despertar de la Gura Gura, aunque podía hacerlo, por no desvelar lo que haría Kurohige mucho más adelante contra Luffy, por ejemplo, utilizando el despertar. Así que yo creo que lo de transmitir los poderes de la Gura Gura a su arma podría ser el despertar como utilices Nakama o podría no serlo. Yo si tengo que elegir es lo que te he dicho. Prefiero que no lo sea y que el despertar no lo muestre que Urohige no va a pelea con Luffy. En mi opinión, claro. Aunque quedaría muy raro que Sirohige siendo Junko no hubiera utilizado sus poderes a Marine Force. Pero bueno, ya sabes a lo que me refiero. Así que nada, un saludo Berserk. Y vamos con la última pregunta de este chico que la última vez dije su nombre, dije SXR, etc. Y el pobre me está pidiendo perdón por poner ese nombre y no tienes que disculparte para nada Nakama. Simplemente es que me dio un poco de pereza leerlo entero, pero hoy lo vamos a leer entero. Así que un saludo para ti, SXRCGVBHJNFGVB, compro vocal. Y nada, que muchas gracias por las preguntas que envías y lo siento si te sueltó mal que no dijeras tu nombre completo. Así que nada, vamos a contestar a tu pregunta que es... ¿Qué crees que es lo que hace a One Piece destacar sobre otros animes y mangas? Sobre esto he hablado en muchas ocasiones, pero es que yo tampoco puedo ser muy objetivo la verdad. Yo estoy totalmente enamorado de One Piece, veo cualquier episodio de One Piece de cualquier año y me emociono en cualquier arco, me hace gracia, me da algo... Me emociona, no sé, es como... Yo es una serie con la que he crecido, llevo más de 10 años viéndola y me emociono fácilmente con cualquier momento de One Piece porque... No sé, me sale solo, me encanta y me he enamorado de esta historia. Me he enamorado de One Piece, ya sabéis que yo hago vídeos, pero no por el dinero que genero, porque no genero casi nada. Sino por lo que yo amo la serie y lo que me gusta compartirla con vosotros, con otras personas que han visto todo lo que ha hecho Zoro, todo lo que ha hecho Luffy, todo lo que han hecho los Mugiwaras y lo que van a hacer por esta historia tan grande. Pero bueno, Nakama, tampoco voy a arrollarme mucho, que no es el caso. Y simplemente creo que destaca porque la historia es buenísima. Sé que hay que darle un poco de paciencia a One Piece y desde el episodio 20 a lo mejor no te he enamorado, pero si llegas al 100, llegas al 120, llegas al 150... Y vas viendo que One Piece poco a poco tiene misterios que se resuelven mucho más tarde, historias increíbles que te emocionan. La trama es genial, los villanos también, el protagonista está muy bien y Zoro, Sanji y todos están muy bien. Y son personajes que destacan sobre otros animes que yo por ejemplo he visto. Pero sobre todo eso, los misterios que se van descubriendo muy poco a poco, vas descubriendo el mundo de One Piece que mola un montón y que está bien creado y es lógico. Y no sé, Nakama, no sabría explicar por qué destaca tanto, pero el caso es que destaca y para mí es el mejor anime del mundo. Así que nada, Nakama, hasta aquí llegaría el vídeo de preguntas y respuestas número 8. Espero que os haya encantado. Si es así, dejad por favor todos un buen like, suscribiros y ya sabéis que podéis dejar abajo vuestra pregunta, dejar un like en las preguntas de los demás para que se hagan las que más likes tienen, que son las que más querréis ver. Revisar abajo al lado del botón de suscribirse lo de los miembros del canal, porque puede que os interese. Tener una insignia cada vez que comentas y cosas de esas, ventajas que veréis abajo en el botón, así que echadle un vistazo. Por aquí a la derecha te voy a dejar el botón de suscribirse, te lo pongo en facilismo. En dos clics ya estás suscrito, estás en mi tripulación. Ni Zoro lo tuvo tan fácil. Y por aquí a la izquierda te dejo una lista de reproducción con todas las preguntas y respuestas, por si quieres quedarte un rato más escuchándome y escuchando cómo respondo preguntas de One Piece. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, Nakamas.